La empresa Global Omnium, con su proyecto Live Codigestión, y gracias a los socios que sin ellos no pudimos haber hecho este proyecto, que han sido Ejebasa, Gloria Fallos y Mare, Mónica Mayavia, la verdad es que creemos que vamos a contribuir a que la codigestión, aunque sé que hay mucho debate con la codigestión y demás, sea una clara fuente como energía limpia para el futuro y pueda ayudar a lo que sea combatir la lucha del cambio climático. Quisiera agradecer el esfuerzo a todos aquellos que han participado dentro del proyecto de Live Codigestión de Global Omnium, que sin ellos no hubiese sido posible hacer este trabajo, tanto a Tatiana, a María José, a Juan Carlos, a Pau, a Luis y a todos los que han participado, pues darle la enhorabuena y agradecerles que sigan en esta línea. Bien, yo creo que sin duda la protección del medioambiente, la autosuficiencia energética y, sobre todo, el compromiso a favor de la innovación es una meta que todos tenemos aquí delante de nosotros, pero si bien yo creo que la sociedad requiere de todos nosotros que busquemos soluciones eficientes para poder contribuir con el medioambiente. Creo que, bueno, es un reto muy importante, creo que todos tenemos que colaborar y que debemos de aportar soluciones. El proyecto de Codigestión es un proyecto que, cuando esté finalizado, va a poder incrementar un 20% la producción de biogás y, además, con la mezcla de distintos cosustratos y adicionando en cada momento más favorable y, además, va a aumentar la producción de metano en el biogás. Creo que este proyecto, esta herramienta, se podrá utilizar en todas las depuradoras a nivel europeo, ya sea, evidentemente, las que son de gestión en la aerobia, y creo que podrá mejorar la eficiencia. Una eficiencia que, poco a poco, irá, y de forma muy parautina y constantemente, minimizando la emisión de gases de efecto invernadero. Un aspecto a destacar de la Codigestión es su contribución a la generación de electricidad mediante biogás de plantas de estaciones depuradoras. Me refiero al Plan de Energía Renovable de España 2011-2020 y al objetivo europeo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables. Creo que el interés que se suscita a estas jornadas es un interés muy interesante. Creo que la sociedad requiere de nosotros que demos respuestas. Creo que es muy importante que vayan dando avances a estas iniciativas que nos ocupan y creo que en los próximos años tendremos verdaderos avances en ese sentido. Por otro lado, me gustaría sí que dar una parte crítica, que ya estoy claro que desde la EAS se está haciendo esfuerzos, pero esto está muy bien hablar de Codigestión y es muy bonito, pero muchas veces nos encontramos con cosas como gravamenes que afectan a la generación de biogases que, digamos, no mejoran nuestra línea. Espero que entre todos seamos capaces de minimizar o al menos en lo máximo posible que no esté grabado con impuestos este tipo de generación de biogás que ahora mismo tanto los gestores como las administraciones pues tenemos que luchar con una traba más que tenemos en nuestro sector. Nada, sin más, reitero mi agradecimiento a todos ustedes. Espero que esta jornada sea fructífera para todos y que veamos los avances en próximos años venideros. Muchas gracias a todos. Gracias.